estamos de vuelta con otro bricobarco puesto que hicimos la restauración de la teca y nos quedó fabuloso bueno a mí me encantó y ahora el siguiente paso sería repasar el calafateado este barco lo compré en junio del año pasado recién habían hecho todo el calafateado pero en algunas zonas no lo hicieron bien concretamente en la junta con la regala pues no se molestaron en cambiarlo lo cual se ha de se ha de renovar y en algún punto con el tiempo ha saltado con lo cual he visto a ver cómo se puede resolver es bastante sencillo y lo vamos a hacer hoy os lo voy a mostrar y bueno como siempre si alguien tiene algún comentario alguna sugerencia que hacerme pues por favor que me la haga porque así aprendemos todos los unos de los otros vale venga vamos a ello os voy a contar es muy sencillo vamos a utilizar una silicona específica una sica negra para para tal menester tony como siempre que yo soy su vecino soy muy perigüeño le digo oye tony cómo voy a resolver este hombre pues tengo una herramienta que es una multiusos que con una una pieza que me vino de eeuu que es una uña que es específica para levantar la sica con lo cual pues bueno me ha parecido lo suficientemente interesante para mostraros ok vamos a ello os lo muestro bien aquí tenemos una máquina multiusos y este es el accesorio que se hablaba es específico con esta forma con esta forma de uña es específico para levantar el calafateado parece ser según tony que es complicado de encontrar pero vamos a ver si lo localizamos porque realmente nos nos resuelve mucho la vida con este trabajo vamos a ello y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así como lo que implica la vida a bordo de un velero. Si os suscribís al canal, cada miércoles a las 21 horas, hora Madrid-Lisboa, tengo una cita con todos vosotros. Si os gusta lo que comparto con vosotros, por favor, dadle al me gusta ese que tenéis ahí en pantallita abajo y ya de paso pues sería genial que os suscribáis al canal. Con lo cual, dadle a la pestañita abajo y ponéis suscribirse. Gracias de antemano y espero veros cada miércoles aquí en el canal. recordad tenemos mar al frente tienes sea head y vamos a utilizar una herramienta que me ha prestado como siempre mi vecino tony en la cual pasaba un saludo ay good morning bien volvemos al tema